Y esta vez En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir andando Te asegura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjamela arreglar Yo la quiero verdurada Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti Allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría Tu alegría chiquitita Chiquitita No hay que llorar No hay que llorar Quiero verte sonreír No hay que llorar No hay que llorar Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría Que las penas Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez Otra vez vas a bailar Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita Chiquitita no hay que llorar Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti Allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita R.C.F. Producciones R.C.F. Producciones R.C.F. Producciones